Domingo 27 de enero de 2019 Foto especial premios del sindicato de actores de, los SAG, un termómetro importante. Para los Oscar estos son los nominados, en las categorías de cine, Mejor Actor Christian Bale, Vice, Bradley Cooper, A Star, Is Born, Rami Malek, Bohemian Rhapsody, Viggo Mortensen, Green Book, John David Washington, Black Clansman, Mejor Actriz Emily Blunt, Mary Poppins, Red Tours, Glenn Close, The Wife, Olivia, Coleman, The Favourite, Lady Gaga, A Star Is Born, Melissa M.C. McCarthy, Can You Ever For Give Me, Mejor Actor de Reparto Marsala Ali, Green Book, Timothy, Chamed, Beautiful Boy, Adam Driver, Black Clansman, Chameleon Driver, A Star Is Born, Richard D. Grant, Can You Ever For Give Me, Mejor Actriz de Reparto a Me Adams, Vice, Emily Blunt, A Quiet Place, Margot Robbie, Mary, Queen of Scots, Emma Stone, The Favourite, Rachel Weiss, The Favourite, Mejor Elenco, A Star Is Born, Black Panther, Black Clansman, Bohemian Rhapsody, Crazy Rich Asiangs. En las categorías de Televisión, Actor en una película para TV o miniserie Antonio Banderas. Genius, Picasso, Darren Criss, The Assassination of Yanni Versace, American Crime Story, Hugh Grant, Avery English Standard, Anthony Hopkins, King Lear, Bill Pullman. The Sinner, Actriz en una película para TV o miniserie Amy Adams, Sharp Objects, Patricia Arquette, Escape from Danemora, Patricia Clarkson, Sharp Objects, Penelope, Cruise, The Assassination of Yanni Versace, American Crime Story, Emma Stone, Maniac, Actor en una serie de drama Hasson Bateman, Ozark, Sterling, Ska, Brown, This Is Us, Joseph Fiennes, The Handmaid's Tale, John Krasinski, Tom Clancy's Jack, Bob Odenkirk, Better Call Saul, Actriz en una serie de drama Julia, Garner, Ozark, Laura Linney, Ozark, Elizabeth Moss, The Handmaid's Tale, Sandra O, Kylie Neve, Robin Wright, House of Cards, Actor en una serie de comedy Alan Arkin, The Kominsky Method, Michael Douglas, The Kominsky Method, Bill Hader, Barry, Tony Shalhoub, The Marvelous Mrs. Myself, Henry Winkler, Barry, Actriz en una serie de comedy Alex Borsheim, The Marvelous Mrs. Myself, Alison Brie, Lou, Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Myself, Jane Fonda, Grace and Frankie E, Lily Tomlin Grace and Frankie E, elenco en una serie de drama The Americans, A Better Call Saul, A The Handmaid's Tale, Ozark, A This Is Us, elenco en una serie The Comedia, Atlanta, Barry, Clue, A The Kominsky Method, A The Marvelous Mrs. Myself, premio a la trayectoria Alan Alda Roma, The Cuarón, La Ausente Una Gran Ausente En esta 25 grados edición de los SAGs, Roma, The Alfonso Cuarón, La Gran Nominada al Oscar, incluyendo las categorías The Mejor Actriz para Yalicha Aparicio y Mejor Actriz de Reparto para Marina de Tavira Nace Una Estrella, La Favorita, AFP El Romance Musical, Nace Una Estrella, protagonizada por el poderoso dúo de I. Bradley Cooper Llega este domingo como Favorita a los premios del Sindicato de Actores de Los SAG, considerados un anticipo de lo que puede pasar en Los Oscar, la gala se celebra justo después de la nominación a los premios de la Academia y apenas antes de que comience la votación para elegir a los ganadores La tercera remake de Nace Una Estrella, sobre la relación De un cantante alcohólico en decadencia y una joven promesa de la música Recibió cuatro nominaciones para Cooper, Gaga, Sam, Elliot y Mejor Elenco El Principal Premio El Sindicato de Actores SAG Screen Actors Guild Awards por sus iniciales en Inglés Premiará esta noche las mejores interpretaciones del cine y la televisión durante el último año La edición 25D Los SAG se llevarán a cabo en el Srin Auditorium de Los Ángeles California El Sindicato de Actores detiene El mayor porcentaje de lo más de 8.000 electores del Oscar De allí que los ganadores de este domingo Por la noche en el Srin Auditorium entrarán en el foco de la competencia Más noticias